¡Suscríbete al canal! Estamos en vivo, Explosión Deportiva para todos ustedes, contento de llegar a sus hogares y poder dar a conocer la información deportiva que se ha generado el pasado fin de semana, entre semana y por supuesto se viene mucha actividad para este sábado y domingo, los diferentes escenarios deportivos, las distintas disciplinas que se practican acá en Tamazunchale y en esta noche pues tenemos invitados especiales de la guarida Dragón, como siempre poniendo en alto el nombre de este municipio, la Sultana de la Huasteca, mucha actividad, las artes marciales mixtas que acaparan también la atención de los tamazunchalenses, de gente de la región. Y por supuesto ellos vienen a platicarnos que vivirán muy pronto en este deporte, una combinación de deportes de artes marciales que finalmente han podido cautivarlos y desarrollan sus actividades aquí en Tamazunchale. Bueno, pues el cordial saludo para todos nuestros amigos, iniciando desde Loma Bonita, Buenos Aires, El Piñal, Loma Linda, por supuesto Zacatipán, Temamatla, la colonia Tamarindos, la colonia XCW, el sector del rastro, el barrio San José, el barrio San Miguel, el barrio de San Juan, el barrio del Carmen, el conjunto habitacional El Sol, San Rafael, Ixtapalaco, por supuesto Los Naranjos, hasta donde llegue la señal de Canal 3, contento de poder interactuar a través de esta ventana que se creó hace ya casi 14 años, estamos a un poco más de tres meses de cumplir ya 14 años al aire, gracias a la intervención de nuestro director general, el profesor Jaime Hernández Vigiano. Con esa misma temática y por supuesto con esa actitud desde que tomamos la oportunidad en esta ventana para nuestros deportistas amateur, cierto, hemos tenido la oportunidad de tocar sesgos del profesionalismo, pero lo importante es que tocamos, vemos cómo ríen, cómo lloran, cómo sufren, cómo batallan, pero también cómo se animan y cómo fortalecen a nuestra sociedad, nuestros deportistas amateur que ponen todo de su parte, alma, vida y corazón en los escenarios para poder catapultar a una sociedad como la tamazunchalense. Así que el reconocimiento para nuestros actores principales, esto de actores entre comillas, porque finalmente no actúan, se va a tener el escenario para aplicar cada una de las disciplinas en las que se apasionan. También el saludo cordial va para nuestros amigos en las dos delegaciones de Tamazunchale, como es la del Pozo Encantado, que recientemente vivió el torneo nacional de Tamán, pero también hasta Chapulhuacanito, que se emociona a través del balompié. Por supuesto, a la Jacarandosa Matlapa, allá en Matlapa, precisamente ahora tienen un representante importantísimo, en Ángel Rodríguez Acosta, que está allá en Mar de Plata, Argentina, por supuesto, en el torneo de Maxi Básquetbol, más 35 en esta tarde enfrentaron a Serbia en los cuartos de final y, por supuesto, un poco más adelante les voy a comentar cómo le fue a Ángel Rodríguez con esta participación. Esperando, desde luego, hay que recordar que tuvo una muy buena participación el año anterior y, pues, Ángel Rodríguez, un apasionado del básquetbol, se encuentra entonces allá en Sudamérica con este torneo internacional. Es un campeonato mundial de Maxi Básquetbol mayores de 35 años. Bien, pues, continuamos también el saludo cordial hasta la tierra mágica del caracol y del café, donde hizo su aposento Sir Edward James. Por supuesto, sus equipos participan en el fútbol de Tamazunchale y, en este caso, en el fútbol diamante, el cuadro cafetero, uno de los máximos exponentes, además de invictos al actual monarca en el fútbol diamante del Deportivo Lapitaya. Bien, pues, hay mucha actividad. Vamos a hablar del fútbol menor, vamos a hablar del fútbol máster. Recientemente fue la ceremonia de inauguración de este torneo en honor a Gastón Rivera Herber. También hablaremos del fútbol de la Colonia XCW, del fútbol de Temamatla, que está muy interesante. Recientemente, más bien el pasado domingo, el equipo de enlaces huastecos en Quinta Libre, y chacla al piso, prácticamente arrolló a la escuadra de papá a los pollitos, que es el actual monarca. Bien, vamos a iniciar en esta noche con una gran entrevista. Se encuentran con nosotros integrantes de la guarida Dragón, que ya en muchas ocasiones han estado acá, precisamente, platicándonos de sus vivencias en el escenario deportivo. Y en esta noche quiero saludar, generalmente, vamos a iniciar con, pues, Irene Espinosa, Abel García, Jairo García, César Martínez y Flavio Martínez, que ya están acá, y nos van a platicar de qué es lo que viene, precisamente, su participación en un campeonato, y, desde luego, qué están haciendo en este momento si han acaparado más jóvenes que practiquen las artes marciales mixtas. Bueno, vamos a iniciar con Jairo. Jairo, que ha sido campeón y que, precisamente, ya hemos entablado diálogos. Estamos iniciando, recuerdo muy bien, después de que estuvo a punto de quedar parapléjico, que se vino a presentar y que nos habló de su historia de vida, que realmente nos impactó, y, precisamente, las artes marciales mixtas, que lo tienen arriba, que lo tienen bien plantado, y, desde luego, fomentando las actividades lúdicas a través de estas artes marciales mixtas. Bueno, Jairo, buenas noches. ¿Cómo te sientes de volver al estudio de Explosión Deportiva de Tamás Visión? Así es, pues, buenas noches a toda la gente que nos está, que ve este programa, y, este, pues, contento, feliz, y con muchas ganas de el próximo torneo que se viene en Puerta. Platícanos un poco, precisamente, de qué es lo que están haciendo, cómo sigue la Guarida Dragón, en dónde están ubicados, invita a la gente, porque es importante, también, que más jóvenes. En ese momento, creo yo, que tanto la sociedad, los medios de comunicación y otros, otros, este, vamos a decir que otros entes puedan sumarse para tratar de rescatar a nuestros jóvenes, que son acaparados por otras situaciones que no convienen, y creo yo que en las artes marciales mixtas pueden encontrar un escaparate idóneo para catapultarse, para dejarlo negativo e ir por cosas que valen la pena. Jairo, ¿no lo crees tú así? Y sí, efectivamente, como lo comentaba en un principio, en las ocasiones que hemos venido, el grupo se ha fortalecido, se ha hecho mucho más, más grande, y, este, y como también lo mencionaba, de que mil veces que estén entrenando, que estén sudando, este, que se ejerciten para un bienestar físico, y, este, y sí, muy, muy emocionados para este evento que viene, que es el primero de octubre, aquí cerquitas, y quedan cordialmente invitados, la entrada es totalmente gratis, que es en Ciudad Valles, este, el campeonato que viene, y avalado por la World Mexico Federation, del presidente Oscar Vázquez, tanto como su hijo, que es entrenador de la FEMEM, la Federación Mexicana de Muay Thai a nivel nacional, y, este, muy, muy, muy contentos, esperando tener, pues, muy buenos resultados, que por eso estamos entrenando todo este tiempo. Oye, Jairo, es importante, ¿no?, también la relación con esta federación, finalmente, es internacional, porque esto les abre un escaparate, no solamente para competir en nuestra región, en nuestro estado, en otras partes del país, sino también a nivel internacional. Así es, de hecho, este, ahorita me estoy enfocando muy, muy fuerte en esto, esperando en la meta, ¿verdad?, salir, aunque sea una vez, a representar el país, si se nos da la oportunidad, pero, pues, para eso tenemos que estar activos, ya en abril tuvimos ya, pues, participación también, nos fue muy bien, gracias a Dios, y ahorita que nos vamos a, va a cambiar la modalidad, que estamos entrenando esto, es nuestro fuerte, que es el Muay Thai, el Muay Thai es mucho más explosivo, mucho más, más fuerte, más, este, más peligroso, pero es donde hay más oportunidades, de poder sobresalir, y, este, pues, ya también, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de conocer al primer mexicano, este, peleador, que está en la mejor empresa de Muay Thai a nivel mundial, ya compitiendo con la empresa llamada UFC, y la otra empresa en la que está es la One Champions, es del campeón Edgar Tavares, y, este, tuvimos la oportunidad de entrenar con él, y, la verdad, ver la motivación que, este, pues, que nos da, verdad, los consejos, para seguir, este, peleando por un, por un sueño. Oye, Jairo, me gustaría que a la gente le dijeras la diferencia, no tengo totalmente dominado este tema, pero, eh, hay diferencia entre el Muay Thai, entre el Kick Boxing, Jiu Jitsu, algo así, eh, y toda esta gama de, de artes marciales mixtas, hay una diferencia, pero, finalmente, tú puedes explicarnos, precisamente, sobre este asunto. Sí, lo que es el Jiu Jitsu son llaves, puras llaves, a ras de lona, nada de golpes, el King Boxing son golpes con las manos y con los pies y nada más. Lo que es el Muay Thai ya se agregan patadas, golpes con las manos, codos, rodillas, absorber patadas, es más contacto ahora sí que al tú por tú, me pegas, te pego, te pego, me pegas, a ver quién aguanta más, quién está más macizo. Bueno, pues vamos a ir Jairo, vamos a regresar contigo obviamente, vamos a ir con Irene Espinosa cumpliendo la equidad de género aquí entre los varones de guarida de dragones, es importante ver a una mujer porque pues les dicen el sexo débil, hay más ligereza en las mujeres, sin embargo hemos visto a Irene siempre concentrada, siempre poniendo los ojos en sus intenciones dentro de las artes marciales mixtas. Irene, buenas noches, ¿cómo te sientes de estar en Explosión Deportiva? Hola, buenas noches, ha sido un placer que otra vez estemos aquí con usted y muy muy contenta. Oye Irene, ¿cómo contagiarías tú a los niños y a los jóvenes para que vayan a la guarida dragón en base a las vivencias que has tenido, en base a la diferencia que has encontrado? Porque además de ser practicante de artes marciales mixtas, también eres un estudiante, también eres una hija y sé que lo haces de la mejor manera en cada uno de los aspectos de los rubros que tú vives. Bueno, la verdad es que la guarida dragón, como lo hemos mencionado muchas veces, somos una familia, ¿no? Y pues aquí, si se dan cuenta, estoy entre puros hombres y es muy divertido compartir con ellos las experiencias porque ves otra perspectiva, ¿no? Y que ellos te hagan parte de su hermandad, es muy padre porque platicas con ellos, ves otros temas que ya no ves en tu vida cotidiana. Bien, ¿y cómo le harías tú para convencer a otros niños, a otros jóvenes para que vayan y sean también practicantes en la guarida dragón? Bueno, primero los invitaría a que vieran nuestros entrenamientos porque tenemos entrenamientos para niños y para adultos, ¿no? Entonces, son edades diferentes, tipos de subidas diferentes y pues sería que ellos vieran cómo trabajamos, que no solamente es estar un rato ahí, sino que también convivimos entre nosotros, nos preguntamos qué tal va tu día, entonces que ellos vean la interacción que tenemos con nosotros mismos. ¿Realmente beneficia a ustedes como jóvenes, a los estudiantes, el hecho de estar en un deporte como este, diferentes, pues diferentes, vamos a llamarlo así, diferentes deportes en uno mismo, como si fuera una sola cosa integrada? Esto en relación a la materia educativa que, la verdad, a muchos se les dificulta estar yendo a la escuela y estar practicando un deporte, pero cómo hacerle eso también, me gustaría que tú le explicaras. Bueno, pues como todo es una disciplina, ¿no? Y es importante que tú reconozcas que tienes compromiso tanto en la escuela como en otro lugar, porque no vas por obligación, vas por gusto, ahí estás y estás en tiempo y buscas tiempo para poder estar ahí dentro, para poder convivir, para poder practicar y sobre todo buscas ese equilibrio que es entre escuela y fuera de la escuela. Importantes definiciones de Irene Espinosa. Irene, vas a competir en este torneo que sigue. Que el primero de octubre, ¿verdad? Sí, sí, estoy en lista para ver qué contrincante viene contra mí, pues estamos esperando a la chica. Oye, ¿hay emoción en ti por el hecho de saber que vas a estar arriba en un escenario, en una jaula, así le llaman, y finalmente con una rival que también va a tratar de vencerte? Sí, son muchas emociones las que sientes y hace unos días platicaba con mi mamá y me preguntaba que cómo me sentía y le decía que estamos ya mañana un mes del torneo y pues bueno, se viven distintas emociones, ¿no? Primero de que te estás preparando y lo ves muy lejano, después que ya ves que se van cortando los días y conforme van pasando el mes, en esta ocasión, son distintos sentimientos y no hay nada como ese sentimiento de cuando ya estás arriba y que escuchas que cierran la jaula. Muy importante, ¿no? Que la familia también esté involucrada. Me preguntó mi madre, me dijiste. Entonces, esa relación también armoniosa entre padres e hijos que se puede describir a través de un deporte como este, que son las artes marciales mixtas, ¿qué te deja, qué te engloba, qué comentario te genera? Pues bueno, creo que une más a tu familia, ¿no? En ese sentido de que todos están pendientes de que aquí los días de la escuela, que comas, todos están involucrados porque ya saben el horario, tu regimiento y pues bueno, hace que tu familia se estreche más los lazos. Oye, de pronto ya estás en la jaula porque te ha pasado, te he visto practicando, termina la pelea, no se, no hablemos del resultado, puede ser la victoria, puede ser el triunfo, qué bueno, pero te hablo generalmente, ¿qué dicen después los padres de una competencia? Bueno, pues están con el corazón en la boca, ¿no? Porque sienten muchas emociones, ellos quisieran estar arriba con uno, pero pues la verdad es que nuestros coach hacen la chamba de estar ahí diciéndonos qué hacer. Bueno, pues ahí está Irene cumpliendo la equidad de género y su participación, para el primero de octubre, en la Puerta Grande, ¿verdad, en Valles? Así es. Bien, pues vamos a ir con Abel García, Abel, un joven que también lo he visto sufrir en la jaula, lo he visto sufrir en el escenario, pero también divirtiéndose en grande, pero también poniendo todo de su parte. Por supuesto, su padre, que es el director de la guarida Dragón, importante que la familia esté involucrada, ya lo hemos tocado. Abel, ¿cómo te sientes? Porque vas a estar también allá en la Puerta Grande y saboreando del calorcito sabroso que genera Ciudad Valles. Buenas noches, Abel. Buenas noches. Pues la verdad es que me siento un poco nervioso, porque es la primera vez que voy a pelear en la modalidad de Muay Thai, pero le estamos echando ganas para salir con el triunfo. ¿Qué es echarle ganas, Abel? Quizá yo lo comprenda, pero dile a la gente, dile a los niños que te ven allá en casa, ¿qué es echarle ganas? Porque finalmente tú nos puedes describir más a fondo qué es lo que estás entrenando, qué es lo que estás sometiéndote ahorita a esa disciplina para poder sacar el mejor resultado. Bueno, pues estamos entrenando más o menos unas dos, tres horas, ¿no? Sí, también es levantarse temprano para ir a correr, para tener condición, comer bien sobre todo y enfocarse mucho en los objetivos que queremos lograr. Los golpes duelen, Abel, y de pronto se reciben muchos en los combates. ¿Cómo resistir y cómo en ese momento estar equilibrado y poder sacar lo mejor de sí para poder pensar en que le puede uno regalar a su familia, que le puede uno regalar a sus seguidores, que le puede uno regalar a un pueblo, pues una victoria que siempre va a ser importante, aunque no es tan fácil porque finalmente tienes un contendiente enfrente? Pues la verdad es, este, es más que nada enfocarte en lo que quieres en ese momento. Si no estás enfocado, pues la verdad es que es muy fácil rendirse, pero no es tan fácil quedarse ahí aguantando todo lo que estás sufriendo en ese momento, pero pues el resultado, si ganas o si pierdes o como haya sido la pelea, es muy satisfactorio sentir que has acabado la pelea. Abel, tu padre y tu madre son apasionados de estas artes marciales mixtas, tu padre viene también de otra disciplina, pero con relación precisamente a esto que practican en la guarida de Aragón, ¿cómo lo viven ellos, cómo lo vives tú en esa relación armoniosa y precisamente cuando ya están ahí viviendo toda esa adrenalina de una competencia? No, pues, nosotros empezamos a entrenar desde mi hermana y yo, desde muy temprana edad, y mi papá, gracias a Dios, siempre nos ha estado enseñando y es como más fácil, por así decirlo, no más fácil, pero sí te abre un poquito más las puertas que tengas alguien que siempre está contigo apoyándote y corrigiéndote en lo que haces mal. ¿Cómo piensas que llegarás el primero de octubre ya en el décimo mes del año? Porque, pues, ¿qué tanto queda? Mañana ya es primero de septiembre, van a correr 30 días y ya tienes que estar listo, pero tú, ¿cómo piensas, cómo te visualizas para cuando ya estés enjaulado? Perdón por la expresión, pero vale. Bueno, mi pelea va a ser en tercias, esto significa que van a ser tres peleas o tres peleadores, van a enfrentarse primero los dos y después los que ganen van a pelear con el otro y ahí se va a decidir el campeón. Esto me pone un poco nervioso, por así decirlo, pero me recuerda la primera pelea que tuve, que también fue por campeonato nacional, que también fue por tercias y pues gané, entonces espero el mismo resultado. Oye, Abel, ¿cómo podrías tú decirle a más niños y más jóvenes que se sumen a la guarida dragón? Y esto quizás sea muy repetitivo, pero si ustedes se dan cuenta, también hay entes que afuera de aquí, en cualquier parte de nuestro Tamazunchale, que tratan de acaparar a nuestros niños para poder llevarlos en una senda desconocida que va a otro rumbo, pues, sin fin. Y creo que si ustedes tienen esa oportunidad, en base a las vivencias que has tenido, porque sufres en el escenario, pero también te diviertes, porque finalmente te sometes a una disciplina y pareciera que al ser humano no le gusta la disciplina, pero cuando se somete, todo eso le genera mucho más cosas positivas que negativas. Así que, ¿cómo los convencerías para que ellos fueran parte también de la guarida dragón y en este caso de artes marciales mixtas? Así es, a veces la gente no quiere hacer las cosas, pero cuando ya estás ahí siempre trabajando por algo que quieres, siempre es tener metas, porque si no, pues, no vas a ver resultados, tienes que esforzarte siempre en todo. para convencerlos que se unieran a la guarida dragón, pues, sería más que nada que convivieran con nosotros, tanto dentro del entrenamiento como fuera del entrenamiento, ya que, pues, siento que somos como una familia y todos nos respetamos y nos ayudamos siempre. Bien, pues, vamos a ir ahora con Flavio, Flavio que también está ilusionado y que nos tiene que contagiar. ¿Cómo te sientes, Flavio, en esta noche? Buenas noches y desde luego pensando en lo que se viene para el primero de octubre. Buenas noches. Buenas noches. Me siento feliz por estar aquí. Y en relación a la competencia, dentro de, pues, un poquito más de un mes, un mes y un día, pero vas a estar ya también en la jaula peleando, ¿cómo te visualizas? Pues, estoy un poco nervioso, pero creo que estoy bien entrenado para poder ir a ganar. ¿Cómo superarás los nervios? Sé que cualquiera de nosotros, incluso yo acá, donde estoy en esta ventana, que de pronto llego y también me pongo nervioso al verlos a ustedes, de ver de todo, pues, pensar en qué les voy a preguntar, en qué podemos interactuar para poder captar la atención de la gente. Los nervios nos ganan, pero ¿qué harías tú para superarlos? Y en este caso llegar bien plantado y decirle, le voy a dar a mi padre, a mi madre, a mi familia, a mis amigos y a Tamás Unchale este triunfo. ¿Qué estás haciendo? El nervio es bueno, pero siempre y cuando no te domine, porque si te domina, pues, tienes la de perder. ¿Cómo han estado los entrenamientos? Platícanos, Flavio, porque me imagino que son exhaustos, que de pronto, a lo mejor, entre el ir a la escuela, entre el ir a cumplir en el hogar con tu familia y tener que ir a los entrenamientos, pues, absorbe, pero finalmente también me imagino que te contagias de tus compañeros, como lo decía Irene, como lo decía Jairo, que son una familia, lo decía Abel también. Y eso también fortalece para poder salir adelante, ¿no lo crees que estás así? Sí, y los entrenamientos han estado un poco fuertes. ¿Cómo has superado todo esto, que finalmente te puede dar una victoria el primero de octubre? Sí. ¿Cómo lo has superado? ¿En base a qué que estás haciendo? Pues, entrenando, esforzándome para, pues, obtener un, hacer un buen papel en la pelea. Bueno, Flavio, tú, tú qué comentario harías para poder llegarle a nuestros jóvenes, a nuestras señoritas, a nuestras niñas, y así como Irene, que la ves ahí a tu lado, pudieras acapararlas, traerlas y decirles, bueno, este deporte también les va a generar mucho, no solamente van a tener condición física, no solamente van a estar estables emocionalmente, sino también les puede ayudar para su vida misma, como estudiantes, como personas. ¿Cómo le harías? Pues, invitándolos a que vayan a un entrenamiento, si les gusta, pues, yo digo que sí les va a gustar, porque están, bueno, los entrenamientos se desestresan, y pues hay para diferentes edades. ¿Cuántos años lleva ya practicando artes marciales, Flavio? Cuatro años. ¿Y hasta el momento, cuál es tu evaluación en comparación cuando llegaste, y ahora que estás ya, pues, listo para competir en Ciudad Valle, es muy pronto, pero lo has hecho aquí en Tamazunchale, lo has hecho en otros lugares, y con esa misma pasión que se te ha visto desde que iniciaste? Pues, poquito a poquito vas subiendo de nivel, y, pues, te vas animando a ir a peleas, te gusta la experiencia, y, pues, terminas por decir que sí, ¿quieres ir? Oye, Flavio, eres, ¿verdad? Vamos a decirlo así, eres menudito, no eres tan corpulento, y que de pronto encuentres a un tipo más alto que tú, en ese momento, ¿qué viene a tu mente? ¿Te atemorizas o empiezas a pensar la estrategia que puedes usar para poder darle una victoria a tu gente? Pues, te concentras y piensas en los golpes que puedes usar para pelear contra personas que son altas, o más corpulentes que tú. Oye, ¿y eso lo platican con los coaches, con la gente que los está preparando, platican todo eso, o no se tocan esos temas? Sí, sí se tocan, porque de hecho en los entrenamientos a veces te toca con personas más grandes, o un poquito más altas. Me gustaría que invitaras a la gente para el próximo 1 de octubre, diles dónde va a ser, en qué vas a competir, y finalmente, pues, anímalos a que apoyen a ustedes como jóvenes sanos que proyectan mucho para Tamás Unchale. Bueno, va a ser en Valles, el 1 de octubre, y voy a competir en Keep Boxing. Invita a la gente, anímalos a que vayan y los apoyen. Los invito a ir para que vean las peleas y se entretengan un rato. Van a estar buenas. Bueno, pues está Flavio Martínez, y bueno, pues ahora vamos a ir con César. César, ¿cómo te sientes de compartir? Ya, pues, vamos a decir que tú eres el de experiencia aquí con estos jóvenes. ¿Cómo te sientes, verdad? Pues, la verdad, un poco nervioso, porque volvimos a regresar con los dragones. Este, apenas llevamos tres meses en cenando, y la verdad, pues, es la primera pelea, este, aquí con la guarida. Y la verdad, sí, este, estoy un poco nervioso más por los cambios que han hecho, este, hacia las peleas, que todo va a ser, este, de Muay Thai. Y, pues, ahorita, pues, hay que echarle ganas, y venga lo que venga, va para Tamas. César, ¿tú ya habías estado practicando artes marciales, o estabas en otra disciplina? Estaba en otra disciplina, pero, estamos hablando de hace 20 años, 20 años, este, estaba en Karate. Es muy diferente al Karate, que al Muay Thai. Es mucho más disciplinado el Muay Thai, y mucho más pesado. César, ¿pero por qué la motivación para regresar después de tantos años, lo acabas de decir, algo diferente, algo distinto, aunque ciertamente tienen una relación las artes marciales, todos lo sabemos. Pero, bueno, ¿cómo encuentras ese, ese, ese anhelo? ¿Cómo te volvió a regresar para poder estar otra vez ahí, antes en el tatami, ahora en la jaula? Ahora sí que fue la energía otra vez, y el apoyo de mis compañeros, más que nada de aquí, de mi buen Jairo, que, este, ¿sabes cuándo vas a regresar? ¿Cuándo es? Espérame, la verdad, pues, por el trabajo no podía. Y ahora, ya estamos aquí otra vez con ellos. ¿Cuántos años tienes, César? 39. ¿49? 39. 39 años, ya está cerca del cuarto piso, pero qué bueno, la verdad, esto es motivación para los más pequeños, para los más jóvenes, que alguien que está, pues, cercano a los 40 años se atreve a practicar las artes marciales. Y bueno, que, la verdad, puede ser tu maestro Jairo, porque es un ejemplo de vida, ya nos ha platicado su historia de cómo se recuperó a través de las artes marciales. Entonces, creo yo que ahí encontraste un punto de partida, un punto de que él puede ser tu referente para conseguir lo que tú quieres, ¿no lo crees? Sí, exactamente. Este, simplemente, fue la motivación otra vez que me dio, este, Jairo, y no nada más Jairo, también, este, el maestro Abel, este, que fue al principio, antes de la, que entrara lo del COVID, iba a ser mi primera pelea, pero entró lo del COVID, ya no hubo peleas, y pues, de ahí, ya no había, este, clases, ni nada, bueno, me metí a trabajar y otra vez, como le vuelvo a decir, regresé hasta ahorita. Bien, puedes decir que tienes psicólogos de cabeceras en Jairo García y en el profesor Abel, que finalmente te animaron, y que, como ellos lo dicen, lo dijeron cada uno de los jóvenes, son una familia, una familia unida, que finalmente busca proyectar cosas positivas. Es bueno, ¿no? Es necesario que, como seres humanos, que cada quien en su escaparate pueda proyectar cosas buenas, que acaparen los demás, que asimilen los demás, y que finalmente le puedan dar a nuestro Tamazunchale, pues, una dirección correcta. ¿Tú, cómo lo consideras? Pues, yo lo considero que tenemos que ir para arriba, no nada más empezar por un ladrillo, sino con todo el equipo, y echarle ganas y esfuerzo, al 100%. ¿Qué puede esperar de ti, pues, la gente de Tamazunchale, tus seguidores, tu familia, y precisamente la Guardia Dragón? Pues, más que nada, la hermandad, lo que es la Guardia Dragones, es con los que ahorita, pues, me identifico, porque la verdad, este, mi familia, pues, no son de aquí. Este, los que me conocen, yo soy de Cuernavaca, Morelos, me vine a vivir hace tres años, cuatro años aquí a Tamazunchale, y, pues, me dieron el abrazo, la guarida, y ahorita, pues, vamos para arriba, y poco a poco, a ver lo que sale. ¿A quién vas a representar, a Cuernavaca o a Tamazunchale, la Sultana de la Huasteca? Obvio que a Tamazunchale. Bueno, pues, ahí está César, César, invita a, tú, que ya eres un adulto, invita a las nuevas generaciones. ¿Qué les pudieras decir? ¿Qué mensaje les pudieras decir? Pues, la verdad, aquí, vengan con nosotros, a Guardia Dragones, aquí los acogemos, aquí los entrenamos, y aquí salen campeones. Bien, pues, ahora que ya tienes ahí el micrófono, vamos a ir a la inversa, vamos a regresar así paulatinamente, progresivamente, pero tienes la oportunidad de despedirte, César, en esta noche, gracias por estar acá. Desde luego, te animamos a que sigas practicando el deporte, y desde luego, que te conviertas también un ejemplo para nuestra gente, porque necesitamos los ejemplos vivientes. De pronto, a la gente le gusta tener sus íconos, pero qué mejor que sea gente cercana, gente que está perfilada, hacer cosas positivas y productivas para nuestra sociedad, porque de pronto también encontramos a lo adverso, a lo contrario, y que realmente no conviene como ejemplo para nuestra niñez y juventud, así que tienes la oportunidad en esta noche de despedirte y de agregar lo que tú quieres. Bueno, pues, la verdad, pues, les doy gracias a compañeros, que no nada más son una familia, sino son hermandad, así como ellos mismos nos acogen, igual nosotros, y pues un saludo de aquí hasta donde sea, ya hay digitales, hasta Cuernavaca, toda mi familia, a mi hija Fátima y a mi jefa que está en Estados Unidos, le mando un saludo, y pues, aquí estamos. Bueno, pues ya sé para dónde va a ir esta pelea que vas a tener el próximo primero de octubre y la vamos a mandar hasta la Unión Americana para tu, ¿cómo se llama tu mamá? Margarita Vences Díaz. Margarita, ¿qué, perdón? Margarita Vences Díaz. Bueno, pues ahí está Margarita Vences Díaz, para ella va la pelea, para tu hija Fátima, y nos vamos con Flavio. Flavio, pues, anímate porque se viene una buena competencia, vamos a estar ahí pendientes, vamos a seguirte para ver cuál es tu comportamiento. Tienes la oportunidad también, Flavio, de despedirte, te agradezco que vengas creciendo como un buen joven, como una persona que va, dicen que más vale paso que dure, que no trote que canse, esto en relación a lo que puedes hacer positivamente para tu sociedad. Así que tienes la oportunidad de despedirte, Flavio, y sigue echando muchas ganas, esfuérzate, sé valiente para que salgas adelante, y desde luego tu familia esté contenta, y tu familia también, de Guarida Dragón, pues se sientan orgullosos de ti. Bueno, pues me despido de ustedes, a todos los que nos estén viendo. Hasta, si pueden ir a las peleas, tienen que ir, se van a poner buenas, yo creo. Bueno, pues está Flavio con sus expresiones. Irene, pues la verdad que me siento muy orgulloso yo de verte como mujer, de ver que vas creciendo, de que estás muy cerca de tu familia, y practicando un deporte rudo, porque no es fácil ver la fragilidad de una mujer en un escenario donde se tiran golpes y que de pronto, pues también duelen. Yo lo pienso y digo, bueno, la verdad, así que eres también un gran ejemplo. Tienes la oportunidad de despedirte como tú quieras, agradeciéndote tu participación. El próximo primero de octubre, allá en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Bueno, pues muchas gracias por las palabras y por habernos recibido, y pues a toda la población nos invitamos a que se entreguen a nuestra familia, que es Guarida Dragón. Como se dan cuenta, pues es una familia. Entre todos nos llevamos muy bien, entre todos convivimos, y son experiencias muy padres que no se van a volver a repetir. Y le mando saludos a todas las personas que nos están viendo, al igual a mi mejor amiga que está viendo la transmisión en vivo, a mis papás y a mi familia. ¿Cómo se llama tu mejor amiga y cómo se llaman tus papás? Ah, bueno, mi mejor amiga se llama Regina. Te mando un saludo y un abrazo, sis. A mis papás, a Jesús y a Irene, que los quiero muchísimo. Y al resto de mi familia que está en Matlapa, porque ellos siempre están al pendiente de lo que hacemos en Guarida Dragones. Ahí están los saludos especiales de Irene. Vamos a ir con Abel y cerramos con Jairo, porque él, la verdad, viene hoy, como siempre, aquí, con esas ganas de querer transmitirnos muchas cosas positivas. Abel, pues, tu padre... Tu madre, como lo dije hace rato, es muy apasionado, es el director de esta Guarida Dragón. Tu madre también la he visto sufrir. De pronto, no te estaba viendo esta última pelea cuando estabas compitiendo, pero veía los ojos de tu madre, el rostro así, y emocionada, y ver de todo lo que pasaba ahí. Así que, ¿qué les pudieras decir en esta noche? No, pues, más que nada, agradecerles a mi mamá, sobre todo, por iniciarme en lo que es las artes marciales. Gracias a ella empecé a entrenar, y, pues, también a mi papá por siempre instruirme en todo, y que los quiero mucho. Bueno, además, invita a la gente para que vaya a Valles el primero de octubre, y, por supuesto, diles que vas a ganar, porque finalmente hay que ir con muchas... las pilas bien puestas, ¿no? Sí, claro que sí. Pues, la invitación está para todo aquel que quiera ir. Este... va a ser Valles, primero de octubre, y, pues, esperemos llevarnos el triunfo, y, pues, si nos lo llevamos, va a ser para todos ustedes. Bien, pues, vamos con Jairo. Jairo, ¿tú te la crees de lo que has hecho como deportista después de que estabas a punto de quedar postrado en cama para siempre? Y tú me lo dijiste. No lo invento, no lo digo yo. Así que, como deportista, para que la gente, más gente se entere, pues, has luchado contra eso, y finalmente aquí estás erguido. Además de practicar el deporte, eres barbero. Hablo no de que hagas la barba a la gente, sino que estás dedicado, vamos a decirlo para la gente, sí, pues, la peluquería de calidad. Así que, pues, esto, la verdad, también es algo... un oficio, la verdad, que está de moda y que finalmente, pues, también deja la anita, y qué bueno que lo haces, ¿verdad? Más allá de todo, estás involucrado en otras cosas. Creo yo que, en este caso, esa energía que transmitía tu padre, te la está transmitiendo a ti. Y qué bueno, ¿no?, por todo eso que finalmente estás viviendo en las artes marciales mixtas. Tienes la oportunidad, Jairo, de despedirte, como tú lo desees, y gracias por estar acá con Guarida Dragón. Agradezco al ingeniero Abel, a Flavio también, que fue quien contactó para poder... que ustedes estuvieran acá, siempre cerca de ustedes. Me siento orgulloso de poder compartir estos momentos de todos ustedes, porque son ejemplo de vida como deportistas, que pueden transmitir a nuestra gente, y es lo que también pretendemos, es lo que quiere nuestro director general, el profesor Jaime Hernández Vigiano. Bueno, de que le demos esa oportunidad a ustedes, que son de aquí, precisamente, y que son, la verdad, gente muy sana, que puede ayudar a los demás a salir adelante. Así que tienes la oportunidad, Jairo. Sí, bueno, a ir retomando un poco el tema de, en rapidito ahí, de, así como, bueno, así como estamos, ¿verdad? Pues nada, nada es fácil, nada llega por amor al arte, es mucho esfuerzo, mucha disciplina, y los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles, de hecho, aquí Flavio, este, tuvo un accidente, en un entrenamiento, por eso es bien importante tener todo el equipo, ahí los tratamos desde, cuando llegan, preguntarles si tienen alguna lesión, este, si habían practicado algún deporte, para sobre eso, trabajar, y este, y él pudo recuperarse, Flavio, de una fractura que tuvo en su, en su mano, y es, ahora lo vemos, es un muchacho que ha, para mí es de los más, de los más fuertes, y, este, Irene, que como dice, que es, es, este, pues, mujer, ¿verdad? Y, este, aguanta los, los trancasos ahí, y tratamos de dárselos quizás a veces, este, de nuestro mismo tamaño, vuelo, para que sienta y no se raja, ahí está el, el don también, y nos enseña, es una buena motivación, me gustaría que a su edad yo estuviera, practicando y, y compitiendo, y, y compitiendo, igual a Belito, este, que va en tercia, no es cualquier, eh, eh, pelea, ya me tocó a mí también estar en tercia, gracias a Dios nos fue muy bien, nos ganamos el cinturón, sé que es mucha la adrenalina, los nervios, pero, mientras sigas esforzándote en el trabajo que es entrenar, entrenar, te puede dar un buen y excelente, eh, resultado, y, pues, animarlos, a la gente que nos, que nos ve, en la, hay, hay clases, eh, en las mañanas y en las tardes, en las mañanas, estamos, este, dando las, las clases, que son los lunes, miércoles y viernes, viernes, de siete a ocho y media de la mañana, aquí su servidor está, eh, entrenando, en las tardes, que son los martes, jueves y sábados, con, este, ahí nos ayudan de cinco a seis con los niños, aquí a Belito, que nos está apoyando, eh, de seis a siete con el profe Próspero, y ya, este, de ahí nos extendemos hasta las ocho y media, que, igual con el profe Próspero, cuando está nuestro entrenador, nuestro sensei, Abel, este, estamos entrenando muy duro, muy duro para esta, a, esta competencia, que al parecer nada más, en mi caso, yo iba solo en la modalidad de Muay Thai, y ya cambiaron todo, ahora vamos todos en modalidad de Muay Thai, es más pesado, es tener mucho más condición, y, este, pero sé, confío en los, en los muchachos, que pueden dar un buen, un buen resultado, y sé que podemos traer esos, esos cinturones, en mi caso, ya, este, ya estoy, este, viendo sobre mi rival, este, al de pronto, así como que, yo, de hecho, es mi primera participación en Muay Thai, el rival con el que voy, ya ha tenido participaciones, pero, pues, eso también me motiva, estoy muy, muy emocionado, al principio, sí, como que me puse nervioso, ya, ahorita, ya, se me fue, y, entrenar, porque sé que, me está costando, y sé que, sé que vamos a ganar, primeramente, Dios, y, este, y, pues, agradecer el espacio, ¿verdad?, también al licenciado Flavio, y, este, por la oportunidad que nos dan, la verdad, es un privilegio, gracias a Dios, es un privilegio, este, representar a Tamazón Chale, y que se hable bien del deporte, como en, en los demás, en general, en el básquet, en el fútbol, este, es muy, muy bonito el ambiente, como decían, dentro y fuera de, de la guarida, es todo una, una, una familia, y, la verdad, el apoyo, de mi parte, de, de, pues, de mi mamá, que siempre está ahí, tristemente, pues, mi papá ya no, ya no está, pero ahora quedó ella, y, ella, de momento, primero, decía, no, ¿cómo crees?, yo no, yo no voy a poder, yo no voy a poder aguantar, que te estén pegando, me voy a subir, a defenderte, y, hombre, tranquila, no va a pasar nada, ahora es la primera que se apunta, y está echando porras, y siente las, las vibras, y, este, de, de, de mi hermano, de mis hermanos, de mis sobrinos, de toda mi familia, de sangre, y mi familia, que los considero a ellos, porque, pues, aportan, aportan su granito de arena, que me ayudan a entrenar, y, este, es muy, muy, muy... El nombre de tu mamá, el nombre de tu mamá. Ay, mamá, Pilar, un saludo, mamá, y, este, y, pues, la, la, la meta, ¿verdad? Una mujer de fe, ¿no? Sí, bastante, bastante fe, sí, de algo le ha aprendido mucho a ella, es la, la, la fe, el, el querer sobresalir, adelante, a, venciendo los obstáculos, enfrentarlos, no haciéndolos a un lado, enfrentándolos, y, este, mi guerrero, ¿verdad? Que, pues, ya, ya no está, y aprendí mucho, mucho, mucho de él, y, este, y sé que, pues, eso corre por las, por la sangre, por las venas, como, como dicen por ahí. Bien, pues, gracias, Jairo, gracias, también, a Irene, a Belito, como le dices tú, que, pues, en este caso, por el ingeniero Abel, él es el más chico, a ti, Jairo, a César, y, por supuesto, a Flavio. Flavio no sabía de esa fractura, pero, qué bueno que te has repuesto, y echarle muchas ganas, porque queremos que nuestros jóvenes logren la victoria, el primero de octubre, les deseamos lo mejor, a esta participación en Muay Thai, a cada uno de ustedes, y, la verdad, gracias, gracias por estar acá, esta ventana es de ustedes, porque, finalmente, ustedes son los que sacan la cara, los que ponen, pues, toda su energía para catapultar a nuestro querido Tamazunchale, gracias a la Guarida Dragón por estar acá, y, bueno, los mensajes de nuestros patrocinadores, y, al regresar, tenemos más información deportiva para todos ustedes, en el, en los comerciales, nos vamos a tomar la foto con nuestros competidores de la Guarida Dragón. ¡Suscríbete al canal! 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 Recuperamos la paz en las cuatro regiones del Estado Con la Guardia Civil Estatal División Caminos Protegemos tu seguridad en los caminos estatales y federales del Estado En San Luis, si hay apoyo Gobierno del Estado de San Luis Potosí En el Congreso del Estado concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones De la mano de los ciudadanos, construimos el marco jurídico Mediante mesas de trabajo, análisis y consultas Por San Luis Potosí, seguimos trabajando Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids Tenemos para tu evento Renta de inflables y animación con botargas Juegos y música para los peques Contáctanos al 483-107-6707 Y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids Y garantiza la diversión de las fiestas de tu peque Con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Cambiamos la vida de miles de niños y jóvenes en el Estado Con más infraestructura educativa Hoy estamos construyendo 100 nuevas escuelas En las cuatro regiones del Estado Para asegurar un mejor futuro para todos En San Luis, sí hay apoyo Gobierno del Estado de San Luis Potosí Jesen site es no해� Que se quede Specializ ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las Minutas Constitucionales, Iniciativa 3 de 3, Guardia Nacional, Edad Mínima para Aspirar a Cargo Público y Símbolos de las Entidades Federativas. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. Las Minutas Constitucionales, Iniciativa 3 de 3, Guardia Nacional, Edad Mínima para Aspirar a Cargo Público. Que permitirá el ahorro de recursos públicos y optimización de tiempos. Sexagésima Tercera Legislatura, Legislando Juntos. Ayuda a las niñas, niños y jóvenes de las comunidades más necesitadas de nuestro estado. Si tienes una o más bicis que ya no usas, ¡dónalas! Mediante la Fundación Mercurio serán reparadas y entregadas para que puedan trasladarse de manera segura a sus escuelas. Acude al Centro de Acopio en las oficinas del Consejo Estatal de Población, Miguel Barragán 515, Barrio de San Miguelito, de 10 a 15 horas. Rodando por un mundo mejor, sigamos cambiando vidas. En San Luis, ¡sí hay apoyo! Gobierno del Estado, Potosí para las y los potosinos. ¡Gracias! 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 Buenas noticias. En el Congreso del Estado, trabajamos para las mujeres. Fomentamos la instalación de salas de lactancia en los centros de trabajo. Y aprobamos que la persona que deje de cubrir cuatro pensiones en un periodo de dos años, se constituya en deudora alimentaria amorosa. Sextagésima tercera legislatura, legislando juntos. La adrenalina y la aventura de correr en las rutas más imponentes del Estado continúan. En la primera edición del Serial Trail Mágico. Aventúrate en las rutas más impresionantes de San Luis Potosí. El territorio surrealista de México. Corre 3, 5, 10 y 21 kilómetros. Próxima edición en el Pueblo Mágico de Gilitla, 28 y 29 de octubre. Inscríbete ahora. La Secretaría de Turismo y el Instituto Potosino del Deporte invitan. En San Luis, sí hay apoyo. Carnicería Hermano Solvera, en Matlapa, San Luis Potosí. Carnes selectas y de la mejor calidad. Cecila, tibón, arrachera, sobre costilla. Los mejores cortes y a los mejores precios. Atención especializada de sus propietarios, los hermanos Solvera. Visítenos en la zona centro de Matlapa, Carnicería Hermano Solvera. Bien amigos, continuamos, continuamos. Hay más información deportiva. Nos queda aproximadamente una media hora, un poquito más, de poder dar a conocer, pues, noticias deportivas de nuestra querida Sultana de la Huaseca y la región. Bueno, pues, esta tarde, en el campo número 2 de la Udeta, se celebró un enfrentamiento de pretemporada, el último, el penúltimo de los Sultanes de Tamasunchale, las Garzas Blancas de Axla, que se enfrentaron esta tarde, pues, en la primera mitad, que tuve la fortuna de poder estar ahí presentes, cuando vemos aquí, precisamente, al equipo de los Sultanes. Ahora las Garzas Blancas se enfrascaron en buen duelo. Un par de goles en la primera mitad de Juan Antonio Jonguitud. Un golazo el primero, aunque los dos de buena manufactura, por parte de Juan Antonio Jonguitud. Un par de goles que le dio la victoria al equipo de los Sultanes de Tamasunchale. Ya no se pudo concluir el partido, por ingresca ahí en el escenario. Y bueno, pues, esto mermó. Y ya no continuaron las acciones. Finalmente, no pude estar presente allá. Solamente por ahí me llegó la notificación. No puedo comentar más, porque no viví esto del segundo tiempo. Me tuve que venir... Pudimos transmitir solamente la primera parte. Y bueno, ya no tuvimos la oportunidad de estar presentes, debido a una capacitación, precisamente relacionada con los Sultanes de Tamasunchale. Y en este caso, la Comisión de Árbitros, donde se habló precisamente sobre el tema arbitral, se viene ya para el 8 de septiembre, al inicio del Torneo Apertura 2023, de la Tercera División. Los Sultanes van a estar de visita en Poza Rica, Veracruz, en el estadio 18 de marzo, para encarar a Castores de Goblantanto, que maneja el señor José Torruco, y donde es auxiliar Bernardo Torruco, es técnico de los Sultanes. Así que, el equipo dirigido por Sosimo Gracia, tuvo esta tarde el triunfo parcial sobre las Garzas Blancas de Axla. Fue mejor en la primera mitad el equipo de los Sultanes. Esos dos golazos de Juan Antonio le dieron el triunfo. Y en este caso, las Garzas Blancas también se alistan, porque el 9 de septiembre, en sábado, estarían de visita ya en el puerto Jarocho, en Boca del Río, Veracruz, para encarar al equipo de Boca del Río, que antes fue Leones de Guautinango, tenían prestado la franquicia a Guautinango Puebla, allá jugaban, pero se llamaban Boca del Río, y bueno, por fuera, pues, eran Leones de Guautinango. Ahora regresa a Boca del Río, y pues va a ser el primer rival de las Garzas Blancas de Axla. El campeonato oficialmente inicia el 7 de septiembre en Zelaya, Guanajuato, va a ser el primer enfrentamiento, donde va a estar precisamente el dirigente de la Liga TDP, el contador público José Escobedo Corro. Y bueno, inicia la temporada, que en su torneo de apertura 2023 estará concluyendo el 10 de diciembre, y los Sultanes estarán recibiendo a las Garzas Blancas de Axla. Bueno, pues, se viene, en este caso, este torneo de apertura 2023, de septiembre a diciembre, después se viene el periodo vacacional por las fiestas de diciembre, y regresan a la actividad hasta enero, ya para el torneo clausura 2024. Se han registrado 23 jugadores, uno ya es baja, Víctor Torres de la Cuchilla, no va a poder continuar, y solamente 22 registros, en este caso, 24 con el médico del club, que es el doctor Hermenegildo Rodríguez Mancera, es el nuevo director, el nuevo, perdón, el nuevo doctor de los Sultanes de Tamazunchale, Sosimo Ariel, que continúa de técnico, es el dueño del banquillo de las decisiones por parte de los Sultanes de Tamazunchale, 22 jugadores, se vio muy bien hoy ante Garzas Blancas el equipo de los Sultanes, y desde luego está haciendo los ajustes, el Timonel, el estratega Sosimo García, pero pues el trabajo, el trabajo lo va a sacar a flote, viene de visitar también allá en la Bella Irosa, en la Universidad del Fútbol, al equipo de los Tuzos de Pachuca Sub-18, cierto, perdieron al parecer 4 por 1, pero más allá de un resultado, la oportunidad que se brinda a los jugadores, y por supuesto también la oportunidad de ser observados por gente de la Liga MX, y desde luego el trabajo que refuerza lo que pretende Sosimo García para esta temporada. Esperemos que tengan un gran torneo, porque para diciembre podría ser los ajustes, lo que necesite en el medio, más bien lo que necesite en el escenario, en el rectángulo, en cada una de las líneas, sea en la defensiva, sea en el medio campo, en la delantera, pues estará él trabajando y observando durante esta primera parte, y parte de la segunda también, hay que recordar que el grupo 9 es a tres vueltas, aunque se divide en apertura y clausura, obviamente en este apertura 2023, la primera vuelta, y también parte de lo que es ya la segunda vuelta, en este grupo 9. Interesante, entonces lo que se viene, ya lo dije, el debut de los sultanes, aquí en casa va a ser el 17 de septiembre, en el marco de las fiestas patrias, recibiendo a los loros huastecos de Ciudad Valles, por primera vez en la historia, se van a enfrentar un equipo vallense, y uno de Tamazunchale, de manera oficial, porque ya se habían encarado Chivas Ochtitipa, Ochtitipa Valles contra sultanes, pero en pretemporada, no eran parte del mismo grupo, antes Valles estaba en el grupo 12, y los sultanes en el grupo 3 o 7, pero ahora los loros, aunque no oficialmente, porque para federación no hay franquicias, no hay simulaciones, aquí la franquicia le pertenece a los guerreros Reynosa, aunque jueguen Ciudad Valles, y fuera de eso se puede llamar loros huastecos, pero finalmente la franquicia pertenece a guerreros de Reynosa, Tamaulipas, el señor Álvaro Padilla, pero finalmente van a ser los loros, jugadores de Valles, los que enfrenten a los sultanes de Tamazunchale, así que el 17 de septiembre, a las 4 de la tarde, domingo, será el primer enfrentamiento en casa, para el equipo de la sultana de la Huasteca, en la tercera división profesional, bueno, pues rápidamente, cambiamos de chip, nos vamos hasta el campo de Amaháquense, Acatipán, porque ahí se celebró el pasado sábado, la ceremonia de inauguración del torneo, en honor al ingeniero Gastón Rivera Herber, la congregación de cada uno de los equipos, desde telesecundaria, al mando de Julio Cervantes, que lo vemos allí, invicto, en este torneo, y pues una vez más protagonista, pues entonces, se vino precisamente, la marcha de los equipos, abrió telesecundaria, después el campeón San Miguel, San Miguel que, también es el actual monarca, y que es uno de los favoritos, para buscar la monarquía, bueno, pues tres secundarias, tiene 22 puntos, San Miguel tiene 21, y después ahí vimos ya a Buenos Aires, Buenos Aires, que perdió con San Miguel 5 por 3, y cayó de posiciones, también ahí están los naranjeros de Matlapa, al mando de Alejandro Acosta, uno de los equipos, que también tienen protagonismo, así que, pues después viene el equipo, de Barrio de Guadalupe, al mando de Fidel Hernández Chavira, entre la marcha de los equipos, bien por la participación, ahora la escuadra de la Cruz, al mando del Cabezón Benítez, que es uno de los equipos, que también apuesta a tener, una gran temporada, bueno, pues ahí vimos entonces, al equipo de la insignia, y ahora corresponde, a la escuadra del sindicato, el sindicato, de Rogelio Hernández, que también, busca tener protagonismo, y por supuesto, que tuvo a Agustín Reyes, en el Maratón de la Ciudad de México, además también por allá, el Callampo de San Miguel, y bueno, acá está Pancho Nava, Fuerza Azul, que también estuvo en la marcha de los equipos, por supuesto, Nueva Alianza, otra de las escuadras, se viene por cierto, enfrentamiento estelar, contra tres secundarias, aquí vemos, el equipo, de los licheros de Huichihuayán, y finalmente, el cuadro del Arroyo de Soyotla, once equipos participantes, en el torneo, Gastón Rivera Herbera, está la formación, el colorido, los jerseys de los equipos, estuvo presente el padrino del torneo, el ingeniero Gastón, a quien enviamos un saludo especial, y por supuesto, dio un reconocimiento a cada uno de los equipos participantes, y con un que gane el mejor, pues allí interactuó con una charla, con cada una de las escuadras, que son parte de este campeonato, que al momento, domina la escuadra de telesecundaria, pero donde San Miguel, el campeón busca repetir en el trono, desde luego, otras escuadras importantes, y déjenme decirles que, en este caso, el ingeniero Gastón, como estudiante universitario, allá a la Autónoma, en la capital del estado, pues también participó en los torneos del hábitat, por supuesto, otras escuadras en fútbol rápido, también jugó fútbol rápido, pero abocado en su natal, Chapulhuacanito, a la promoción del fútbol, con diferentes escuadras, como Comercial Juárez, como El Centro, uno de los máximos campeones, ahí en Chapulhuacanito, Cruz Azul, también Codesol, varios campeonatos, siempre fomentando, impulsando, siendo también impulsor del fútbol diamante, de mayores de 50 años, incluso un campeonato llevó su nombre, por supuesto, diferentes organizaciones deportivas, y en este caso, apoyó recientemente, al torneo nacional de Tamán, pues está, entonces, es este homenaje que brinda a la organización deportiva, que preside Gerardo Zárate Acosta, estuvo acompañado de Javier Delgado Rodríguez, titular del Departamento de Deportes, y también, en este caso, de Gerardo Zárate Acosta, de Juan Armando González, quien hizo la toma de protesta, a cada uno de los equipos participantes, y él es el presidente del Club Sultanes de Tamás Unchale, una fiesta deportiva, que se vivió en el campo Amahá de Zacatipán. Bueno, pues continuamos, tenemos otras imágenes, por ahí, precisamente, para este fin de semana, se viene el enfrentamiento, entre Nueva Alianza, contra Telesecundaria, partido muy interesante, en esta fecha sabatina, duelo docente, en este caso, el equipo de Telesecundaria, ya lo había comentado, es el, mandamás del torneo, con 22 puntos, Nueva Alianza, al momento, tiene 9 unidades, aún así, como vimos, al equipo de Nueva Alianza, vencer al sindicato, 5 por 2, con anotaciones de Cortés Bautista, va a ser un equipo, que se plante bien, ante Telesecundaria, por ahí, arriesga el invicto, el cuadro docente de Teles, al mando de Julio Cervantes, de Gabriel Moreira, ante Nueva Alianza, de Federico Martínez, vamos a ver el comportamiento, que tengan, bueno, pues, en cuanto al goleo individual, Carlos Elzurdo Vázquez, de Naranjeros de Matlapa, sigue de líder, con 11 anotaciones, le sigue Víctor Manuel Elpenco Martínez Bisuet, después de anotarle, un gol, a Soyotla, donde ganó Telesecundaria, 2 por 1, tiene 10 goles, y le pisa los talones, al Zurdo Vázquez, que ya está, liderando, por cierto, la mejor contratación, hasta el momento, en esta temporada, creo yo, que es, José Luis, el Pepino Mar, zaguero del conjunto, de la pandilla celestial, de San Miguel, que está imponiendo condiciones, y a pesar de que Vázquez, también es una de las bombas, aunque ya jugó, y fue campeón con Matlapa, pero recientemente, el Pepino Mar, ha hecho su debut, en el Fútbol Máster, de Tamazunchal, y lo está haciendo, de la mejor manera, vamos a ver el comportamiento, que tenga también, la escuadra de Buenos Aires, por cierto, en ese enfrentamiento, donde San Miguel, se enfrentó a telesecundarias, fue un partido, atípico, de pronto, inició, dominando los primeros minutos, Buenos Aires, pero estaba San Miguel, como felino agazapado, tratando, de, rápidamente, golpear la estructura, del equipo de los Ches, y así sucedió, y cooperó finalmente, el Cachucha Sánchez, porque el Quena Cruz, lanzó su disparo, se le hizo confianza, y la pelota terminó, al fondo del arco, para el 1-0, de pronto, ya estaban 4 por 0, San Miguel, tomó las riendas, del partido, del fondo, el Pepino Mar, pero el Haya Cruz, ahí en el ombligo de la cancha, no se ha notado bien, el Chango Martínez, y hay que decirlo, pero pues, tienen al Quena Cruz, tienen otros grandes jugadores, y desde luego, también la banca, se ha comportado a la altura, en cuanto ingresan, así que, el Quique Sagaón, a pesar de que no está jugando, la defensa por el centro, lo ha hecho bien, por un costado, y pues, sigue, sigue rompiéndola, en San Miguel, bien, San Miguel estaba 4 por 0, por ahí se vino un golazo, después de un pase, del Camarón González, en la portería, hacia el fondo, para los que conocen, el campo de Amahac, desde la derecha, trazó para, del Ángel, el Veracruzano, que es defensa central, sin embargo, estaba delantero, y rápidamente conectó, la pelota de primera, así como venía de volea, para terminar en el ángulo, 4 por 1, el Quique Sagaón, respondió, respondió con el 5 por 1, y finalmente, se vino al 5 por 2, con que quedó, este enfrentamiento, 5 por 2, terminó, con un dominio, de San Miguel, aunque Buenos Aires, retomó en la parte final, 5 por 3, fue el resultado, perdón, 5 por 2, 5 por 3, fue porque, el banquillo de las decisiones, Chano Villegas, lanzó por ahí, los cambios, y finalmente, los ajustes, generó que Buenos Aires, tuviera pues, sus arribos, y concretar esas, anotaciones, 5 por 3, el resultado, pero, no es lo más importante, el resultado, es lamentable, lo que sucedió, con el camarón González, se equivocó, estaba muy enojado, yo estaba por la banca, y de pronto, estaba muy enojado, con Pedro Sánchez, porque Pedro, tuvo dos oportunidades, clarísimas, que lo enfundaron, en traje de oso, pero también Martín Cortina, que con las, con el saguán abierto, como se dice, rebotó la pelota, en el poste, hizo lo más difícil, cuando tenía todo, para refundir la pelota, y quizá, el marcador, habría quedado diferente, pero lo hubiera, no existe en el fútbol, y finalmente, todo eso, encabritó, a, el camarón González, que vino a reventar, contra el árbitro, por una marca, que hizo bien, Francisco Javier Moreno Mendoza, y le restregó la pelota, en las narices, y bueno, el mismo reporte, dice que es agresión, pero solamente, le van a dar, seis meses mal, por el camarón, así como lo hemos reconocido, que es uno de los grandes jugadores, en esta ocasión, se equivocó, al meterse con el árbitro, además, y en este caso, agredirlo, aunque fue con un balón, la sanción, debió de ser, por un año, como estipula, el reglamento, y no por seis meses, lo que se sabe, aunque esto se va a dar a conocer, hasta la sesión, en esta semana, no hay sesión, bueno, se sabe, que le van a dar seis meses, pero la agresión al árbitro, así como lo marca, el reporte que yo tengo, y que transmitieron, desde la organización deportiva, la agresión a un árbitro, es un año, vamos a ver, cómo se comportan, los delegados, ahí en el escenario, si van a reclamar, si van a decir, porque finalmente, si reportan, una agresión a un árbitro, y no va a ser, si le pegó, con mano extendida, si le pegó, con el puño, si le pegó, con el pie, si le dio un cabezazo, si le dio con el balón, la agresión a un árbitro, se considera, un año, y sea como sea, así que, también tienen que ver, todas estas definiciones, y las expresiones, que se aplican, tanto en las cédulas, como en los reportes, pero ahí está, entonces, se sabe, que al camarón, le van a dar, medio año, y no hay que disculpar, pueden ser amigos, yo siempre lo he dicho, he tenido la oportunidad, de hacer otras críticas, porque lo hago siempre, de la raya de cal hacia adentro, a mí no me interesa, lo que viva un jugador, ni directivo, ni nadie, fuera de la cancha, dentro de la cancha, dentro de lo que es todo, el ámbito deportivo, puedo comentar, porque finalmente, son vivencias que se dan ahí, y es cierto, como se lo he dicho, a mucha gente, que de pronto dice, oye pues, cómo vas a tocar ese tema, de una agresión, a un árbitro, por decir, lo tengo que tocar, porque finalmente, hay que decir, lo que está sucediendo, en el escenario, así como se dice, un golazo, así como se dice, un oso, así como se dice, que alguien fue la figura, por tres goles, el error, así también se tiene que decir, cuando alguien golpea un árbitro, y la verdad, esto es un mal ejemplo, y así le ocasionó, el camarón González, que se tiene que ir expulsado, lamentablemente, era un refuerzo, que le iba a servir mucho, a los chefs de la colonia, Buenos Aires, muy contrario, a lo que es el tabillo, de un tipo muy tranquilo, que también aporta mucho fútbol, pero bueno, ahí está el comentario, se va el camarón, y vamos a esperar, el reporte oficial, aunque yo tengo, y supuestamente viene, porque viene expresado, en el WhatsApp, ya viene, que son seis meses, de suspensión, vamos a ver, que sucede con esto, en la próxima junta, la programación marca, como ya lo dije, a las diez de la mañana, partido estelar, nueva alianza, contra telesecundaria, duelo docente, cada vez que estos equipos, se ven en el escenario, generan partidazos, y a las ocho de la mañana, Barrio de Guadalupe, contra sindicato, un buen partido, doce horas, Buenos Aires, contra la Cruz, otro buen enfrentamiento, a las dos de la tarde, Fuerza Azul, contra San Miguel, un buen partido también, y cierra la actividad, los licheros de Huichihuayán, en contra de Matlapa, está el sindicato, con su madrina, Carla Valeria, acá vemos, al equipo de nueva alianza, que enfrenta, a telesecundaria, ahí está Fuerza Azul, que también enfrenta, San Miguel, pues bien por toda esta actividad, dentro de lo que es, el balompié, de mayores de 40 años, la Cruz del Cabezón Benítez, que también busca, imponer condiciones, bueno pues está, ya dimos la programación, y nos vamos a ir entonces, con el, fútbol diamante, no tenemos imágenes, pero lo importante, es que si tenemos, en este caso, lo que es la programación, de, el torneo, de mayores de 50 años, que el 16 de septiembre, va a inaugurar, su certamen deportivo, con el enfrentamiento, Gilitra contra Axla, que fue, el que definió el campeonato, también hay que recordar, que los cafeteros, son los actuales monarcas, saludos especiales, hasta la tierra mágica, del caracol y del café, donde hizo su aposento, Sierra Edward James, los cafeteros, son los actuales monarcas, sublíderes de la competencia, y bueno, en este caso, para este, sábado, habrá actividad, y, el equipo de la isla, va a enfrentar, el enfrentamiento, estelar, allá, en el fútbol diamante, el fútbol diamante, que, también, eh, hace vibrar, a la afición, y, al momento, por aquí les puedo comentar, que, el equipo, de la isla, primas, tiene 20 puntos, y es el líder de la competencia, Gilita, tiene 19, refaccionario de Boulevard, 14, Garzas Blancas, de Axla, cuenta con 13 unidades, son los primeros, cuatro equipos, en la posicional, en cuanto a la programación, para este sábado, allá en el Deportivo La Pitaya, a las 10 de la mañana, Tampacán, enfrenta Real Unión, Aguastoros, Tampacán, porque Real Unión, puede tomar capote y espada, viene de ganar, y sorprender a Colonia, Real Unión, en Tampacán, 10 de la mañana, a las 12 horas, el conjunto cafetero de Gilitla, enfrenta Real Colonia, en otro de los partidos atractivos, del fútbol, de mayores de 50 años, a las 12 horas, será este partido, Gilitla, contra Real Colonia, y a las 2 de la tarde, la Isla Primas, contra Garzas Blancas, de Axla, un partidazo, el subcampeón, contra la Isla Primas, que también es uno de los equipos, protagonistas importantes, 2 de la tarde, Isla Primas, contra Garzas Blancas, de Axla, partido estelar, y a las 4 de la tarde, Naranjeros de Matlapa, contra Real Zaragoza, se tiene que aplicar, el equipo de Real Zaragoza, ante los Naranjeros, 4 de la tarde, y a las 2 de la tarde, en el campo número 2, San Rafael, estará encarando, a servicio del tordo, que buscará, o querrá, cobrarse la factura, de su descalabro, anterior, futbolistas de 50 años, que le ponen ganas, y que buscan, salir adelante, bien pues, nos vamos pues, con el, el fútbol, de la Maja, también, pero en su categoría, libre Colonia, viene de sorprender, 3 por 1, a la escuadra del Carmen, un resultado, no ha podido el Carmen, con el equipo de Colonia, y pues, la verdad, Colonia, está desatado, es el máximo, exponente, en el fútbol, de la categoría libre, y en el campo, Amahac, de Zacatipán, y bueno, pues, el cuadro de la, Colonia Juárez, al momento, tiene, en este caso, 40, 40 puntos, se viene, la jornada, 4 de la segunda vuelta, y partidos, interesantes, que se van a estar dando, para, este, para este, fin de semana, y la verdad, que valdrá la pena, valdrá la pena, disfrutar, pues, de, todo lo que, se viene, en el fútbol, de, el Amahac, en su categoría libre, escuadras, que buscan, trascender, y pues, se viene también, muy pronto, la madurez, de este, de esta competencia, donde, además de, de la colonia, que es el líder, de este, de este, de este, de este, de este, especial, talleres, novedades, la bolita, Pepe Lallash, jóvenes polleros, y el equipo, de los cachorros, se viene, la jornada 5, no la jornada 4, pues, vamos a ver, el comportamiento, que tengan, los equipos, para, esta fecha, dominical, de, el fútbol, diamante, no, fútbol, de la categoría libre, pero en el campo, Amahac, vemos ahí, la participación, de novedades, la bolita, y Tesshopis, el pasado, domingo, en este, escenario, y bueno, pues, de, el fútbol, de la Amahac, que no nos hicieron llegar, la, programación, vamos a ir, directamente, con el fútbol, menor, el fútbol, de la categoría, juvenil, en la Udeta, en la Udeta, que también tiene, participación, de los jóvenes, de, ahí vemos, a Elvin, que hizo tres goles, el pasado, sábado, y así, Academia Sultanes, A, logró, la victoria, pero también vemos, a los infantiles, de la C, y bueno, agradezco, a Arnaldo Reséndiz, que nos haga llegar, el rol de juegos, y la programación, tanto de la categoría, infantil C, como de la juvenil, una competencia, exitosa, que se desarrolla, en el campo, número uno, y número dos, de la Udeta, bueno, pues, vemos, en la categoría, juvenil, por aquí tengo yo, la programación, en, el grupo A, el mandón, es el equipo de amigos, de Huichichilingo, por cierto, esta imagen, a ver si se puede congelar, la imagen anterior, me gustaría, que se congelara, porque vemos, en este caso, a Dana Paola Luna Meraz, la primera futbolista, que se involucra, en un campeonato juvenil, hizo gol además, en el triunfo, de Academia Sultanes A, ante los tilines, cuatro por cero, uno de los goles, fue precisamente, de Dana Paola Luna Meraz, que bueno, la verdad, ver a la mujer, trascendiendo, en el deporte, y ella es la primera, jugadora, juvenil, recientemente, que se involucra, en un campeonato oficial, juvenil de fútbol, será interesante, ver si más adelante, en la categoría libre, alguna mujer, puede participar, en un campeonato libre, y en un torneo, importante, bueno, en cuanto, ya les dije, amigos de Huichichilingo, es el líder, del grupo A, con 40, luego con 39, viene Black Men, que la verdad, es un gran equipo, con 36, está Moya Sacatipan, Tamarindos tiene 31, son los equipos, que se están rondando, la clasificación, o ya están prácticamente, en clasificación, Mac 2, Traqueteados, y Warriors, 21, 18 y 15, con pocas posibilidades, de meterse a la fiesta grande, en el grupo B, Academia Sultanes A, tiene 39, Niupi también tiene 39, Prepatesontla tiene 36, y un poco más abajo, en el cuarto lugar, Academia Sultanes B, tiene 29, y prácticamente amarrado, también en la liguilla, en la fiesta grande, Tilines y Foxis, no podrán avanzar, a la fiesta final, y bueno, por aquí tengo ya, la programación, de la categoría juvenil, para este fin de semana, ahí en el campo número 1, a las 9 de la mañana, tenemos Academia Sultanes B, contra Niupi, partido interesante, atractivo, un buen sinodal, para los sultanes B, es el equipo de Niupi, uno de los máximos exponentes, en el balompié juvenil, y bueno, el partido estelar, a las 11 de la mañana, también, será, Amigos FC de Huichichilingo, contra Black Men, 40 contra 39 puntos, en el campo número 1, un partidazo, se espera, a las 11 de la mañana, también, Academia Sultanes A, contra el equipo de Prepatesontla, en otro juegazo, a las 12 horas, Muelles Zacatipán, contra Warriors FC, los guardios, tienen que sacar alma de Guerrero, para poder vencer a Muelles Zacatipán, y a las 12 horas, Tamarindos, contra Traqueteados, Traqueteados, tiene que aplicarse, porque Tamarindos, le puede dar una buena receta de cuero, y vamos con la Infantil C, que también está muy interesante, bueno, por acá, en la Infantil C, el mandamás, es el equipo de Constructor Ortiz, invicto, además, después de 10 partidos, 30 puntos, tiene 51 goles a favor, y solamente 3 en contra, es el candidato a buscar el campeonato, pero ahí está cerca, el porvenir con 19, y que será antagónico, Buenos Aires, es tercer lugar con 16, con 14 está el equipo de Temamatla Juniors, Innovations, tiene 12, lo mismo que Garzas Blanca, luego viene Deportivo Sol con 11, la Escuela de Fútbol de Coscatlán, del profesor Alan Martínez, tiene 9, y las Sultancitas, están al fondo, apenas con un punto, la programación marca de la siguiente manera, 9 de la mañana, en el campo número 2, Campo de los Sultanes, Deportivo Sol, versus Garzas Blancas, a las 10 de la mañana, el porvenir Chapulhuacán, versus Innovation, también el sábado, el sábado, pero a las 11 de la mañana, Escuela de Fútbol de Coscatlán, del profesor Alan Martínez, contra Constructora Ortiz Junior, y cierra la actividad, a las 12 horas, en la Infantil C, Sultancitas, contra Buenos Aires Junior, ahí está la actividad, de la categoría Infantil C, y ahora nos vamos, con el fútbol, de la categoría Infantil B, que también está interesante, y ahí domina el equipo, de pequeños constructores, cuando vemos al porvenir, aquí están los pequeños constructores, en la B, de líderes, con 28, 29 puntos, tienen al momento, luego sigue con 24, el equipo de Axla de Terrazas, Temamatra Juniors, tiene 21, con 20, está la escuadra Deportivo Sol, Cholondrinos tiene 11, un poco más abajo, Avengers de Tampacán, tiene 8, y Sultancitas, tiene 6 unidades, al parecer, Armando Reyes, es el líder de goleo, con 6 anotaciones, bueno, pues en cuanto, a la programación, 9 de la mañana, Temamatra Juniors, contra Deportivo Sol, a las 10 de la mañana, Axla de Terrazas, contra Pequeños Constructores, a las 10 de la mañana, Sultancitas, contra Avengers de Tampacán, se instala actividad, del fútbol, en este caso, menor, con sede, en las instalaciones, de la UDETA, interesante, la verdad, lo que acontece, con los niños, y las niñas, que la verdad, se, baten ahí, en el escenario, generando, pues, mucha pasión, finalmente, verlos espontáneos, en el escenario, genera mucho, para sus padres, para sus madres, que los acompañan, para vivir de cerca, estas hostilidades, interactúa la familia, bien, por, por, nuestros deportistas menores, acá vemos al equipo, de Chapulucán, las Sultancitas, aquí también, ánimo, chamaquitas, porque finalmente, le están poniendo, todas las ganas, y esto les va a servir, para los siguientes juegos, con ADE, competir con los varones, les da fortaleza, cierto, es muy difícil, porque el varón, está más perfilado, para la práctica del fútbol, pero van aprendiendo, mucho las Sultancitas, y esto les favorece, aquí vemos, estas imágenes, del fútbol menor, de Tamazunchale, y bueno, de ahí, nos vamos a ir, con el fútbol, de la colonia, X, EW, también, hay actividad, ahí, en la colonia, X, EW, y bueno, pues, en este caso, el torneo juvenil, tiene a constructora, Miki Ortiz, también, con 51 puntos, aquí vemos las imágenes, Mejía Sport, tiene 35, un poco más abajo, Fuerzas Especiales de San Rafael, 30, Reyes FC, tiene 28, con 23, está Alcones, el 7 tiene, 22, con 19, está el equipo de Deportivo Catarina, luego viene Amigos FC, con 15, y al fondo, está la escuadra de Rústicos, con 13 puntos, estos son los participantes, de la primera edición, del Campeonato Juvenil, de la Liga Independiente, de Fútbol, de, la colonia, X, EW, bueno, pues, la programación, que nos hizo llegar, precisamente, Isai Manilla, por aquí tenemos, lo que va a suceder, para este fin de semana, y bueno, pues, en este caso, para el viernes, a las 9 de la noche, Rústicos, se estarán enfrentando, a fuerzas especiales, para el sábado, el sábado, a las 3 de la tarde, Amigos, contra Deportivo Catarina, a las 6 de la tarde, se estarán enfrentando, Ventas Mejía, contra C7, a las 8 de la noche, Constructora Miki Ortiz, contra Reyes FC, y a las 9 de la noche, Fuerzas Especiales, contra Halcones, esto será el sábado, el viernes, la hora correcta, es a las 6 de la tarde, Rústicos, contra Fuerzas Especiales, esto será el viernes, fútbol, de la categoría juvenil, ahí en el campo de la bomba, donde también rueda la pelota, y hace, que se generen, muchísimas emociones, en cuanto al fútbol, infantil de la colonia XW, pues todo arranca, a las 4 de la tarde, a las 4 de la tarde, Aba Kids, se estará enfrentando, a Casa López, a las 5 de la tarde, Servicio Barrera, contra Buenos Aires, y a las 7 de la noche, Zacatipán Junior, contra Constructora, Alvarado San Rafaelito, bueno, pues ahí está entonces, la actividad, el campeonato infantil, de la colonia XW, descansa el porvenir, y el piñal, pues ahí está entonces, la actividad, estamos cerca ya, de la conclusión, 6 minutos, suficientes, para platicarles también, de, el fútbol, de Temamatla, interesante, interesante, la verdad, después de, el resultado que se diera, el pasado, sábado, aquí vemos, al Deportivo Flores, que se impuso, 4 por 1, a la escuadra, de los artilleros, precisamente, quien trae la pelota, Alejandro García Quesada, un par de pepinazos, un doblete, jugador importante, Alex García Quesada, ex Sultán, un jugador referente, por supuesto, Deportivo Flores, superó, nada más, y nada menos, que, a la escuadra, de, los artilleros, 4 por 0, y bueno, Enlaces Huastecos, fue, quien aplicó, Quinta Libre, y Chancla al piso, como puse en la crónica, de Periódico El Sur, y finalmente, venció, a, papá, de los pollitos, 5 por 1, fue el resultado final, en este caso, abrió, el marcador, el equipo, de, Enlaces Huastecos, un gol, como a un minuto 23, de José Luis Casilda Lárraga, que fue uno de los jugadores, más importantes, y ahí destacan, precisamente, en Enlaces Huastecos, desde luego, todos se parten en el alma, desde el portero Salas, pero, Casilda Lárraga, la verdad, muy importante, lo mismo que Eduardo, Eduardo Meraz, que Yarel Ramos, que el Catún Hernández, que Manolo Rivera, que el Moro Gómez, y cada uno de los jugadores, de Enlaces Huastecos, que se parten en el alma, pero bueno, Casilda Lárraga, es muy explosivo, y en esta dupla, la dupla del momento, con Eduardo Meraz, superaron 5 por 1, a papá de los pollitos, primero Casilda, clavó el gol de la quiniela, al minuto 23, en la parte final, a un minuto de la conclusión, del partido, bueno, fue Zenón Cruz, quien igualó el marcador, y parecía que así se iba, el score, 1 por 1, sin embargo, en la última jugada, vino un balón profundo, desde terrenos de, de la parte, de la entrada, a Temamatla, sobre el medio campo, por la derecha, para Casilda, quien cazó a Brian Guadarrama, y prácticamente, era una vaselina, lo dejó parado, para el 2 por 1, que sentenció la primera mitad, para la segunda parte, siguió dominando, con mucha explosividad, explotando la banda izquierda, también por la derecha, pero más por la izquierda, por el centro, con buenos ataques, con buenos desdobles, y desde luego, la versatilidad de Meraz, y de Casilda Larraga, pues terminaron, imponiendo condiciones, por la vía penal, después de una pena máxima, sobre Jarel Ramos, hizo el gol, Manolo Salazar, para el 3-1, posteriormente, vino el 4 por 1, de Jarel Ramos, en otra pelota, Eduardo Meraz, y sentenció, el partido, desde la mancha penal, en una pena máxima, que cometió también, Alfredo Hernández, y pues Eduardo Meraz, clavó la pelota, para el 5 por 1, que tiene a enlaces huastecos, en la cima, del certamen deportivo, en verdad, que pues, bien, por enlaces huastecos, que además, está invicto, está invicto, en esta competencia, del torneo, adolescente huasteco, de Tema Matla, y lo está haciendo, de la mejor manera, aunque por ahí, escuadras como, San Miguel, como, Roberto Flores, el papá de los pollitos, también apuestan, a generar, una gran temporada, y, buscar, la monarquía, en poder de papá de los pollitos, estas son las escuadras, que, pueden, estar peleando, con todo, en este certamen deportivo, así que, vamos a esperar, que sucede, porque aún le falta, a esto, del desenlace, y esperemos, que por ahí, Plazoleta, pueda retomar, la competencia, lo mismo, que un capapelería, la tribu, que son los que pudieran animarse, Tema Matla, que también, no anda del todo bien, Coca-Cola, que es otro de los equipos, que puede, responder, y bueno, veremos, entonces, Barrera, Constructores, que, ya estaba, evadiendo su nombre, y la verdad, del equipo de, Amojarri Tezcamilla, y por supuesto, impulsado por un ingeniero, Gonzalo Barrera, de los equipos importantes, y candidato, a la monarquía, en este torneo, adolescente, huasteco, de la liga local, de fútbol de Tema Matla, pues, bien, por todo esto, que sucede, en el fútbol de Tema Matla, y esperemos, la verdad, una fecha, de fin de semana, entre sábado y domingo, muy interesante, ahí en la selva, Tema Matlense. Bueno, pues, en el San Rafael, ya está lista, la gran final, también, el fútbol de mujeres, las mujeres presentes, y, nos va a comunicar, Benjamín, Alvarado, para saber, cuándo se va a desarrollar, la gran final, entre, Dinamitas, y el equipo de la Garza, la Garza contra Dinamitas, para definir la monarquía, de repente, hubo confusión, por la posición en la tabla, parecía que avanzaba, Deportivo Garza, sobre, perdón, Deportivo Amazonas, sobre Dinamitas, sin embargo, todo se tuvo que definir, en, eliminatoria, desde los penales, y, fue el equipo de Dinamitas, quien conquistó, el boleto, para la gran final, y se estará viendo las caras, ante Deportivo Garza, en su momento, la siguiente semana, estaremos platicando, cuándo desarrolla, el enfrentamiento, a qué hora del domingo, de la siguiente semana, desarrolla, precisamente, la gran final, entre Garza, contra, el equipo de Dinamitas, así como, Amazonas, contra Comanches, y bueno, pues en San Rafael, nos vamos ya, verdad, nos queda, un minuto, déjenme comentarles, del fútbol baronil, que también está interesante, y nos hizo llegar, la programación, en este caso, Benja Alvarado, y, lo que sea de cada quien, el torneo, también está muy interesante, así que, para mañana, viernes, viernes, de fútbol, pues, comercial Nieto, con comerciantes Nieto, contra Cuervos, troncos, contra Renegados, esto será, a las 7 de la noche, mañana, viernes, a las 8, San Rafael, contra Deportivo Arroyito, a las 9 de la noche, tóxicos, contra la Morelos M10, de Toño Herber, a las 6 de la tarde, del sábado, tóxicos, contra Carnitas, Los Paisa, a las 7 de la noche, los últimos, de Toño Herber, contra Cantera, duelo interesante, Huasteca Eventos, contra Atlético Zacatipán, y Chales Bar, contra Deportivo Arroyito, pues, está la actividad, y bueno, pues, allá en San Martín, ya nos vamos, prácticamente, también está, la liguilla, del fútbol, de la zona norte, pero, pues, los invitamos, a las diferentes actividades, hay fútbol dominical, tanto varonil 7, como de mujeres, así que será interesante, el domingo también, en las instalaciones, de la UDETA, en Matlapa, pues, en Matlapa, también hay actividad, ya regresa la actividad, para este sábado, y con eso nos vamos, ya no es mucho, lo que tengo que comentar, simplemente decirles, que este domingo, a las 2 horas, Atlético Isla Huaca, contra Universidad Anticultural, de San Luis Potosí, Cuervos, a las 2 de la tarde, Tigris, contra la Cueva Bar, partidazo, y Jalpilla La Isla, contra Taquería La Paloma, en otro gran partido, saludos, Gil Ortega, bueno, pues, ahí está el fútbol de Matlapa, también, bien amigos, así terminamos, explosión deportiva, este jueves, muy buenas noches, los saludos, su amigo, Delfino Matías Flores. días. chicas, chicas, es, no, no, ni, ni. no, ni. Gracias por ver el video.